Del Beni, en la esquina azul, Carla Paola Moyet, también del Beni, en la categoría de los 57 kilos. Biblia, la energía, la energía, la energía, el margen deli, en la categoría de los 57 kilos, en la categoría de los 57 kilos. Biblia, la energía, la energía. Sonido de unalerían,초 albermán,facamos de un poco más,Vacamos de un poco más que la energía. Un residents, también del ridersheng, de un país que este mayor, ni un país de la ciudadanía, ¡Gracias! 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 ¿Bensan las tapas? ¡Vamos, China! ¡Dale, China! ¡Vamos, China! ¡Buenas las placas! ¡Vamos, China! ¡ρε un plait calle! ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! ¡Gracias! 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 La bocadera de la esquina azul hace la nota de combate y se declara la vencedora, la bocadora, Mariela Rivera Talverde Hacemos su presencia de la bocadora Elquina Azul en el centro para la perspectiva perviación La maíz de la barra El La maíz de la barra Es la luz de la barra La maíz de la barra Gracias.